Pasa que vos y vos... ¿Sabés cuál es el tema, Chavo? Vos que fuiste arquero. ¿Vos viste el gol en Medellín? Sí, él fue arquero. Es una pésima definición, no estaba soltando. Pará, Chavo, que yo sé si el ogro te está cargando. No, 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 vos que sos arquero, vos tenés un nuevo. ¿Pero cómo sos arquero? Es arquero, es arquero, es arquero. Acá, acá. Pará, 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 pará. Dame una pelota, ¿tenemos una pelota? Sí, hay que decir. ¡Palo! Una pelota. Pateale, ogro. Pateale, buscar. Este es un palo. ¿Pero cómo? Claro, claro. Me corrojo. Parate ahí, parate, vos arquero, vos ahí, ahí, ahí. A ver, dame la pelota. Uh, se le hizo. Bájate los puntos. A ver, vos estás mano a mano con él. Terrible, ¿eh? Terrible. A ver, vos estás mano a mano con él. Tampoco va de chico, Larco. Vos estás mano a mano con él. En un penal te asusta. Pará, quiero ver cómo se para primero. Claro. A ver, es un mano a mano. ¿Qué es esto? Es un mano a mano. No, yo voy abajo, te conmovigo. No, pero ¿cómo dirás? Pará, pará. Si se van a agarrar, vamos a hacer el zumo o lo vamos a hacer bien. Pará, pará. A ver, me saco la ropa. Es un mano a mano. Me voy a quitar el redondel, mirá. Chavo, ponete el poste. Ponete. Dale. Pará, pará. Pará un poquito, pará. Dale, ponga el chico. Arranca, 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 arranca. Buena lucha. El que sale el redondel tiene. No vale agarrarse del pelo, no vale a ver el pelo, pero... Hay que ponerse los pañales. Solamente se agarran del pañal, ¿eh? Del pañal. No, pará. Es un mano a mano. Te sale el chavo, chavo, posición de mano a mano, ¿eh? Arranca, a ver, Cristian. Desabrochaste el saco. No, no, ya con el saco, chavo. Pero hay que parar ese que abrochaste el saco. No, pero sí o no. No, chavo, señor. Muy bien. A ver, ¿dónde está el largo? A ver, ¿dónde está? Este es un palo, aquel es el otro palo. Claro, ¿cómo es? Claro, chiqueme bien. ¿Cuál es el largo? Sí, sí, ahí lo tenés, mirá. ¿De dónde vení? Despacio. ¿De allá o del medio? Haced de cuenta que está jugando con... Él es el arquero de, a ver, qué sé yo, un equipo con remera. No, está la bandera roja. ¿Qué puede ser? Sosa. 1-9. Huracán. Bueno. De Independiente, si está todo rojo. Lucas Chávez. Es Santoro. De ayuda de Argentino Julio. Ah, es Santoro. Es Santoro. A ver, pará. Pepe. Pepe. Dale, que en tres minutos tengo que ir a la pausa. Oh, la mano, mirá que grande no es. Ah, pero es simple. ¿El soldano? ¿El soldano va a ser? Lo que dijo Oscar, lo que quiso hacerse el soldano, creo que iba así, iba a ser así. Oh, pego en fe. No, esa no te da posibilidad. Pero Chávez no reaccionó. No, no, no. Ni se enteró. Pará, pará. Dale una charla. ¿Te enteraste que pasó la pelota? Pará. Pero a ver, vamos a partir de la base. Vamos a partir de la base. Che, ¿era el momento de esta propaganda? No, no, podríamos aprovechar. Para mí Chávez estás para volar, ¿eh? Pará, perdón. Yo tirando me levantaba. No, perdón. A ver. Pará, pará. Quedá el más grande. Es el arco más grande del mundo. Marca el área, Chávez, como en tu época. Marca el área con el talón. A ver, cuando vos venís de ese lado, no ocurre el primer palo, tengo que ir ahí. Pero el delantero que trae la pelota tiene la chance, tiene 90%. No, no sabía. Vos me tenés que... Mirá la pelota. Si vos sos inteligente, vos me tenés que llevar para donde a vos te conviene. No, Andrés. Pará, pará. Sí, yo me voy a gatear. Yo estoy acá. Sí. Vos ya me pasaste. Yo te pasé. Pasame. Ahí está. Chávez, salvame, salvame. Pero está mal, está mal. ¿Cómo vas a salir así? ¿Pero qué vas a salir? Con el pie así cruzado. ¿Qué querés que haga? Pero no hubieras tirado al suelo. Tíratele. A ver, Jalí es como... Hacelo volar. Mano a mano. Mano a mano. Vienes Chavo. Está mal de la rodilla. En otro momento se le tiraba el pie. Y si poníamos una de musa... Pará, pará. ¿Dónde está esa cama? Que lo defina... Pero es muy difícil. Que lo defina con un penal. No. Disculpa. Yo creo que el arco se tira. De palo a palo. No, muy bueno. La silla en la cruz. Tenemos que hacer una pausa. ¿Qué me tocás? Enseguida. Pará, que acomodamos todo. El Kai se está volviendo loco. Hacemos una pausa. El Kai tendría que haber estado porque el Kai era el técnico. El Kai era el técnico. El Kai era el técnico. El técnico que puso al arquero este. El Kai era el técnico.